Hola, mis niños, matemáticas. Bueno, vamos a hablar hoy sobre decenas de mil y sobre los números de cinco cifras, que es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, ya van a saber por qué lo distribuimos así como en dos temitas diferentes, pero en sí, una decena de mil son cinco números. Ya lo voy a mostrar. Ahora, dice, una decena de mil tiene diez unidades de mil o tiene cien centenas o tiene mil decenas o tiene diez mil unidades. Es lo mismo, pero distribuyéndolos en diferente posición. ¿Qué quiere decir? Digamos, ustedes tienen, ay, profesor, imagínense que yo tengo diez mil pesos ahorrados. O me pueden decir, yo tengo mil decenas ahorradas. Es lo mismo. Mil decenas es lo mismo que diez mil unidades. O me dicen, tengo cien centenas. Cien centenas, ¿a qué equivale? A diez mil unidades. Y a mil centenas. Es lo mismo, solamente que distribuyéndolos en unidades de mil, centenas, decenas y unidades. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen, ay, yo tengo diez unidades. Este, perdón, diez mil unidades. Diez mil. Diez mil pesos. Mil decenas. Igual siguen siendo diez mil pesos en unidades, ¿no? En decenas son mil. Cien centenas es lo mismo que mil decenas, lo mismo que diez mil unidades. Y diez mil, y perdón, y diez unidades de mil. Es lo mismo. Miren diez unidades de mil. Mil. Vamos a ver si hay diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es lo que les voy a mostrar. Miren. Mil más mil, dos mil. Más mil, tres mil. Más mil, cuatro mil. Más mil, cinco mil. Más mil, seis mil. Más mil, siete mil. Más mil, ocho mil. Más mil, nueve mil. Más mil, diez mil. Aquí tengo diez. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Diez qué? Unidades de mil. Miren. Esto es mil. Es una unidad de mil. Hay diez. Y si yo los cuento. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil. Son diez mil unidades. Es lo mismo. Y si yo los cuento por centenas, acá hay diez centenas, acá hay otras diez, veinte, acá hay otras diez, treinta. Ay, con esto me aburro mucho. Sí, acá hay diez centenas. Así. Cien, dos, cientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, nuevecientos, mil. Acá hay diez centenas, más otras diez centenas, veinte, más diez centenas, treinta, más diez centenas, cuarenta, 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 más diez, 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 cuarenta, 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 cuarent Y ahora en decenas. Acá hay mil decenas. Porque recuerden que una decena son 10. Entonces, si yo cuento de 10 en 10, son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. En, hay 100 decenas solamente en, perdón, hay 10 decenas en 100. Hay 10 decenas contando hasta 100. Si yo cuento entonces, ah bueno, hay 10 en 100. Entonces en 200 habría cuántas? 20, ¿cierto? En 300 habría 30. En 400 habría 40. En 500 sería 50 decenas. En 600, 60 decenas. En 700, 70 decenas. En 800, 80 decenas. En 900, 90 decenas. Y en 1000 habría 100 decenas. En 1000 habrían 100 decenas. Ahora, son 10.000 unidades. Si en 1000 unidades hay 100 decenas. Les voy a poner el ejemplo acá. En 1000 unidades hay 100 decenas. Contemos. De la siguiente manera. Ah, bueno, ok. 100, 200. Estamos contando de a 100. Porque estamos contando decenas, ¿no? 300, 400, 500, 600, 700, 800. Otra vez conté mal. Perdón. 100 decenas en 1000, ¿cierto? Ahora, 200 decenas, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 decenas. Miren, 1000 decenas. Y estamos hablando de exactamente el mismo número. ¿Listo? Entonces, estos 10 números 1000 constituyen una decena de 1000 porque tiene 10.000. Una decena de 1000 se escribe un DM es igual al número 10.000 y se lee 10.000. O sea, que una decena de 1000, ¿qué número equivale? A 10.000. Hablando en unidades, que pues es el número que más se usa. Generalmente nosotros no hablamos, eh... Ay, tengo ahorrados 1000 decenas. No, yo digo tengo 10.000, ¿cierto? Tengo 50.000. Hablando en unidades. ¿Listo? Ahora, en la tabla de descomposición, ya sabemos dónde va la unidad, la decena, la centena, la unidad de 1000, que la vimos hace poquito. Y ahora vamos a agregarle la decena de 1000. Mírense que vamos trabajando hacia allá. ¿Sí? No es después de acá, va otro número. No. No. No, sino hacia el otro lado, hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, decena de 1000 tenemos 1. Unidad de 1000 tenemos 0 más el punto, que indica 1000, ¿recuerden? Centena 0, decena 0, unidad 0. ¿Así? 10.000. Así la vamos a clasificar. ¿Listo? Los números de 5 cifras, entonces, un número de 5 cifras se descompone en decena de 1000, unidad de 1000, centena, decena y unidad. Recuerden que en la tabla de descomposición nosotros vamos a encontrarlo así. No en palabras como tal, sino en iniciales y en mayúsculas. ¿Sí? Así. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio porque realmente la teoría como que uno tiende como, ¿qué? ¿Qué es eso? Y ya en la práctica uno dice, ah, era eso. Ah, bueno, claro. Sí, entonces en las matemáticas es más ejercicios que teoría. Solamente que les quería aclarar que la decena de 1000 es todo esto. Exactamente lo mismo. Solamente que si a ustedes se les preguntan, bueno, dime cuántas centenas hay en una decena de 1000. Ah, entonces ustedes van a decir, ah, 100 centenas. ¿Sí? Bueno, dime cuántas decenas hay en 10 unidades de 1000. Ustedes van a decir, ah, hay 1000 decenas. O si yo les digo, ¿cuántas unidades de 1000 hay en 100 centenas? Lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la posición. Si es decena de 1000, si es unidad, si es centenas, si es decenas, si es unidad. ¿Ok? Bueno, vamos a la página, 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 109 y 110 por ahora. Acá. Entonces, página 109. 109, ¿listo? Entonces, primer punto dice, observa el ejemplo y luego expresa las cantidades en unidades y escribe cómo se leen las decenas de 1000 completas. Entonces, bueno, dos decenas de 1000, 20.000. Recuerden que cuando yo hablo de decenas, son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Esas son las decenas. Pero como están diciendo decenas de 1000, ah, bueno, entonces ya no van a ser solo 10, sino 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. En este caso, dos decenas de 1000, miren, 20.000. Se escribe 20.000. Ahora, 3 de M. Son 30.000. Son 30 decenas, pero con 1000, que son después del punto, tres cifras. ¿Y cómo se lee y se escribe? 30.000. Siguiente, 4 de M. Entonces, son 40 decenas, pero como son de 1000, le pongo el punto, más los tres ceros que indican que ahí hay otros números. Y ese número se lee 40, así se lee la decena, 1000. Recuerden que cuando yo tengo el punto, el punto es como si yo dijera 1000, ¿sí? Y después del punto debe ir la centena, la decena y la unidad. En este caso, como es decenas de 1000 cerradas, o sea, no es, por ejemplo, 30.548, entonces la centena, la decena y la unidad van ceros, pero igual hay que respetarle sus espacios correspondientes. ¿Listo? Bueno, ahí por favor terminan el ejercicio. Cinco decenas de 1000, seis decenas de 1000, así como vamos haciendo, ¿listo? Ese es el ejercicio 1. En el ejercicio número 2, les voy a explicar. Dice, completa las sucesiones de números. Aquí tenemos, 10,000, 20,000, entonces ¿qué número seguiría? 10, 20, 30, pero como estamos en decenas de 1000, es 30,000. ¿Listo? Luego sigue, 40,000. 50,000, y ahí siguen adelante. Luego es devolviéndonos. Empezamos con el 90,000. Entonces ahora bajamos 80,000. 70,000, ahora acá, bajando 60,000, bajando de a 10 decenas de 1000, y también la primera. Subiendo de a 10 decenas de 1000. Y así, hacia abajo, ¿listo? Así. Entonces ustedes, por favor, van ahorita juiciosos, se ponen ahí a trabajar. Todo eso. ¿Listo? Este punto, voy a explicarles uno, pero este se lo voy a dejar para que lo hagan de tareita. Ahora, representan cada uno con las decenas de 1000. Sencillo, acá me están diciendo 10,000. ¿Cuál es la decena de 1000? El primer número, en este caso, 1. La unidad de 1000 es 0, no pongo nada. La centena es 0, no pongo nada. La decena es 0, no pongo nada. La unidad es 0, no pongo nada. ¿Listo? Y van a ser los demás, pero ese sí lo voy a dejar de tarea. ¿Listo? O sea, ahorita en clase, van a ser estos. Estos son para que me los hagan en clase. Estos dos. Y este de acá, punto 3, va a ser de tarea. ¿Listo? Entonces, si quieren, escriban de una vez por acá, por ahí, con lapicito. Tarea. ¿Listo? Ahora, el siguiente ejercicio, el 4, dice, observa los billetes y luego escribe la cantidad que representa cada grupo. Eso lo vamos a hacer acá. Acá hay 10. Acá hay 20, 30, 40, 50, 60. Hay 60 billetes de 10, pero como son de 1,000, son 60,000. ¿Listo? Y ahora ustedes cuentan acá y lo mismo. ¿Cuántos billetes hay? Están contando de decena en decena, ¿no? 10, 20, 30, así, pero son decenas de 1,000. Entonces, son 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Esos eran los billetes de antes de 10,000. Ya los cambiaron. Bueno, aunque todavía hay unos de esos circulando por ahí. Bueno. Ahora acá con respecto a los números de 5 cifras, que si se dan cuenta, es lo mismo de lo... Acá, miren. Les voy a mostrar acá, miren. Estos números tienen 5 cifras. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ven? Por eso les decía que era lo mismo. Bueno, acá entonces. Punto número 1. Ah, bueno, miremos el ejemplo que está acá el niño mostrando su carnet. Dice, observa el número de identificación del carnet del colegio de David. Este número se descompone así. El número que tiene el niño es el 51... Uy, perdíme de voz eso. 51,234. Y se descompone así. 5 decenas de mil. Miren, 5 decenas de mil. Más, una unidad de mil, que aquí el uno casi que se tapó. Una unidad de mil. Más, dos centenas. Acá están dos centenas. Más, tres decenas. Aquí están las tres decenas. Más, cuatro unidades. Y aquí están las cuatro unidades. Entonces, el 51,234 mil. 51 mil, perdón. 234 mil se descompone así. 5 decenas de mil son 50 mil. Una unidad de mil son mil. Dos centenas son 200. Tres decenas son 30. Y cuatro unidades, pues son cuatro. Eso es descomposición. ¿Listo? Bien. Ejercicio primero. Dice, completa la tabla que muestra el número de habitantes de algunos departamentos de Colombia según el último censo. Amazonas tuvo 80,697. Entonces, acá están descomponiendo los números. Tuvo ocho unidades de mil, por eso este ocho está acá en la casilla. Decenas de mil, perdón, decenas de mil. Tuvo cero unidades de mil, por eso en la casilla unidades de mil está el cero. Tuvo seis centenas, por eso en la casilla centena está el seis. Tuvo nueve decenas, por eso en la casilla decenas está el nueve. Y tuvo siete unidades, por tal razón en la casilla de U de unidad hay siete. Vamos a hacer lo siguiente. Bichada. Cantidad de habitantes, 72,917. Vayan leyendo los números. ¿Cuántas decenas de mil tiene? Siete. ¿Cuántas unidades de mil tiene? Dos. Y el punto. ¿Cuántas centenas tiene? Nueve. ¿Cuántas decenas tiene? Una. ¿Y cuántas unidades tiene? Siete. Setenta y dos mil novecientos diecisiete. ¿Listo? Eso es descomponer, es súper sencillo. ¿Listo? Bueno, por favor, terminan este ejercicio en clase. De tarea vamos a hacer esta sopa de letras. Pero les voy a explicar. Busca las cantidades que corresponden en la sopa de números. Entonces, acá tenemos sesenta mil más cinco mil más novecientos más cuarenta más ocho. ¿Qué número es? Sesenta mil más cinco serían sesenta y cinco mil. ¿Sí? Tengo que sumar. Sesenta más cinco, sesenta y cinco. Y acá están los mil, y acá están los mil. Entonces, son sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho. Sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho. Entonces, vamos a buscar el número y lo vamos a encerrar. Sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho. Yo lo quiero buscar. Acá está. Sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho. ¿Sí ven? Acá está. Sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho. Sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho. ¿Listo? Entonces, van a leer muy bien, a sumar, a mirar cuál es el resultado, lo buscan en la sopa de letras y lo encierran. Por favor, bien bonitos esas actividades. Esta también es de tarea. Si quieren, póngale por acá una T. para que se acuerden. ¿Listo? T de tarea. Y el número uno es para hacerlo en clase. ¿Listo? Yo trato de explicarles súper bien, mis niños, qué va en clase, qué va de tarea, para que podamos interactuar. Unas las hagan en clase, otras las hagan en la tarde, con más calma. O mañana, bueno. Ah, pero mañana volvamos a tener matemáticas, entonces sí, deben hacerlas hoy. Pero las pueden hacer en la tarde de la tarea. O si quieren hacerlo todo de una vez, pues fantástico. Número tres. Dicen. Une con una línea cada abajo con su número correspondiente y su ubicación en la tabla de posición. Entonces, acá hay, hay que contar. Uno, dos, tres. Tres decenas de mil es este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis decenas de mil. Seis unidades de mil, perdón. Una y dos centenas, aquí están. Una, dos, tres decenas. Y una y dos unidades acá. O sea que este es con este. Y ahora tenemos que buscar cuál es la tabla de posición. Es esta. Así. ¿Listo? Así. Y las buscan. Y las identifican y las unen. ¿Viste, mis niños? Para clase. Esta. Colorea según la clave. Con rosado los números con tres centenas. Entonces, miremos de una vez. Rosado los números con tres centenas. Este tiene cinco centenas, o sea que este no es rosado. Este tiene una centena, o sea que no va rosado. Este tiene una unidad, una centena. No va rosado. Este tiene cinco. No va rosado. Estamos hablando solo de las centenas, mire. Este tiene seis centenas, no va rosado. Este tiene cinco, no va rosado. Este tiene tres, sí va rosado. Este tiene dos, no va rosado. Entonces, ¿cuál es el único número que hay que colorear de rosado? Este solamente. ¿Listo? La siguiente clave me dice, con verde los números con cinco unidades de mil. Unidades de mil hay acá. Este tiene cinco unidades de mil. Este tiene cinco unidades de mil. Este tiene ocho. Este tiene seis. Este tiene siete. Este tiene tres. Y este tiene cinco. Entonces, ¿cuáles van con verde? Los que tienen cinco unidades de mil. En este caso, es este, este y este. ¿Listo? Y así los otros dos. Estos que hacemos uno o dos ejercicios es para que los hagan en clase. Cuando es tarea, yo les aviso. ¿Listo? De tarea por ahora tenemos dos puntos. Por ahora. Estos son en actividad de clase. Bueno, siguiente. Punto cinco. Mariana entrega un billete de cincuenta mil, un billete de mil y una moneda de doscientos para pagar las compras en el supermercado. Observa lo que sucede. Dice la cajera, está incompleto. Y dice Mariana, disculpe, aquí tiene diez mil que faltaban. Entonces, nos preguntan, ¿cuánto dinero dio inicialmente Mariana a la cajera? Sumemos. Dio cincuenta mil. Más mil. ¿Cuánto es cincuenta mil más mil? Cincuenta y un mil. Y una moneda de doscientos serían cincuenta y un mil doscientos. Eso fue lo que dio primero. ¿Cuánto dinero pagó Mariana en total? Si tenía, si había dado cincuenta y un mil doscientos y dio diez mil más, entonces sumó una decena de mil. Estoy en cinco. Si sumó una serían seis, ¿cierto? Y como sumó solamente una decena de mil, la unidad de mil me queda igual, la centena me queda igual, la decena me queda igual, la unidad me queda igual. Es decir, que de cincuenta y un mil doscientos que pagó primero, dio diez mil más, terminó dando sesenta y un mil doscientos en total. ¿Sí? Sí, está claro. Mi niño, recuerden que si tienen alguna pregunta, necesitan que les repita otra vez algún ejercicio, que se los desmenuce más, con una explicación más detallada, me avisan. Voy a dejar ahí que lo vean otro ratito. Listo. Ahora, la última página que vamos a trabajar será esta. Dice, lee la siguiente información. Bueno, esto es importante. No lo vamos a escribir porque lo tenemos acá súper explicado. Dice, el valor de posición de una cifra es la cantidad que ésta representa de acuerdo con el lugar que ocupa en el número. Es decir, si es centena, si es unidad, si es decena de mil, si es unidad de mil, si es centena, si es decena. Por ejemplo, hay acá un ejemplo. El dígito cuatro, dentro del número treinta y cuatro mil seiscientos setenta y cinco, tiene un valor posicional equivalente a cuatro mil. ¿Por qué? Porque está en el lugar de las unidades de mil. ¿Cómo así? Les explico. Esta es la posición de las decenas de mil. Esta es la posición de las unidades de mil. Esta es la posición de las centenas. Esta es la posición de las decenas. Y la última es la de las unidades. Como este está acá y estos unidades de mil, ¿cómo se... entonces ese número aquí equivale? A cuatro mil. Las unidades de mil son mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil. ¿Sí? Así como las decenas de mil son diez, veinte mil, diez mil, veinte mil, treinta mil. ¿Sí? Así como las centenas son cien, doscientos, trescientos. Así como las decenas son diez, veinte, treinta. Así como las unidades son uno, dos, tres. Entonces, en este caso, como está en la posición, que va ubicada en la unidad de mil, ese número resaltado, equivale a cuatro mil. Ejercicio. Escribe el valor de posición de la cifra que se encuentra en rojo. El número es cincuenta y seis mil setecientos ochenta y nueve. Nos están pidiendo la posición de este número. El valor de posición de siete es, ¿en qué casilla está? Imaginemos que está en la casilla. Ah, bueno, acá está la unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. O sea que está en las centenas. Y siete en centena, ¿a qué número equivale? A setecientos. Siete centenas son setecientos. ¿Sí? Hagamos tres, ustedes hacen los otros tres solitos para que practiquen. Vamos acá. El valor de posición del número resaltado es siete. El número es diecisiete mil quinientos sesenta y dos. Contemos la posición. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. Quiere decir que siete es una unidad de mil. Entonces el valor siete, ¿a qué número equivale si es unidad de mil? A siete mil. ¿Listo? Ahora hagamos este. El número es sesenta y cinco mil setecientos ochocientos setenta y nueve. Contemos unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. El valor de posición de seis, ¿qué es? Decena de mil. Entonces, ¿a qué equivale ese seis que está ahí? La decena es sesenta. Pero como es de mil, es sesenta mil. ¿Listo? Entonces van a ser los otros tres ustedes. ¿Listo? De clase, no de tarea, de clase. Número siete. Escribe el número que cumple las siguientes condiciones. Entonces dice, el valor de posición cinco, de cinco, equivale a quinientos. En ese caso, cinco, ¿qué viene siendo? Una centena. Entonces, cinco va en centena. ¿Listo? Ese vamos a dejarlo de tarea para que ustedes lo lean, lo interpreten súper bien y lo puedan hacer. ¿Sí? Les explico. Si me están diciendo que el valor de posición de cinco equivale a quinientos, están hablando de que cinco más la centena. O sea, acá puede haber un número, acá puede haber otro número. Aquí va el punto. Aquí tiene que ir el cinco porque esa es la posición de las centenas. Aquí hay otro número, aquí hay otro número. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo. Que el valor de cinco equivale a quinientos, o sea que es la centena. O sea que cinco debe ir ubicado en la casilla de cinco. De centena. ¿Listo? ¿Listo? Así. Y ahí les dan las otras pistas para que ustedes descubran cuál es el número. Esa es de tarea. Y el punto ocho, que es de leer e interpretar también. Lo van a hacer ustedes también de tareita. O sea, serían cuatro puntitos de tarea. ¿Listo? Cuatro puntitos de tarea. Entonces es, el siete y el ocho de la página 113. El, el siete y el ocho de la página, de la página 113. Y el punto dos de la página 111. Y el punto tres de la página 110. Vamos a escribirlos en cuaderno, por favor. Entonces estos son los puntos de la tarea. Punto dos, página 109. Punto tres, página 110. Punto dos, página 111. Y punto siete y ocho, página 113. ¿Listo? Listo, mis niños. Entonces, por favor, cualquier pregunta, duda, en que tú me avisan. Y esto es matemáticas. Chao. 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 Chao.